Gracias, diputado. Hablábamos un poco sobre esta eliminación del voto de los ayuntamientos para el proceso legislativo. Cuéntenos, cuéntenos un poquito de cómo se llegó a eso primero, darle tanto poder en materia legislativa a los ayuntamientos y por qué era importante que se aprobara esta situación de eliminar ese voto de ayuntamientos para el proceso legislativo en Tamaulipas. Sí, mira, cuando nosotros ganamos en el 2021, la anterior legislatura, más bien a la 65, que fue la 64, presidida por Acción Nacional, promovió una reforma constitucional que prácticamente vino a limitar los trabajos de la legislatura 65. Requería para reformas constitucionales que los ayuntamientos validaran o votaran las reformas constitucionales que se estuvieran planteando y esto fue principalmente para limitar que Morena y aliados presentáramos nosotros reformas en la legislatura 65, es decir, dentro del periodo 2021 al 2024. Y al no tener una mayoría calificada, pues esto obviamente fue un obstáculo, una barrera para que nosotros hiciéramos reformas a la constitución de Tamaulipas. Ahora que nosotros tenemos ya en la 66, esa mayoría calificada entre los compañeros de Morena, Partido del Trabajo, que somos, que pertenece a la bancada de un servidor, y el Partido Verde, nosotros votamos dicha reforma constitucional y fue aprobada por 27 votos a favor, dos abstenciones y los demás en contra. Con ello se remitió por parte del Congreso de Tamaulipas a los ayuntamientos para que opinen de dicha reforma y si se logra aprobar por más de la mitad de los ayuntamientos, esta reforma se declarará válida. Ahí está, perdón. Diputado, ¿hay alguna opción, o más bien hay una alternativa en la que los ayuntamientos, o no se logre que la mayoría de los ayuntamientos aprueben esta situación? Bueno, tenemos nosotros obviamente una sana coordinación. Como bien sabes, Nakamura, en la elección del 2024, la mayoría de los ayuntamientos lo presiden compañeros de Morena y es probable que esta iniciativa sea apoyada por la mayoría de los ayuntamientos, puesto que para nosotros seguimos insistiendo que son entes públicos ejecutivos ejecutivos, más no legislativos para realizar este tipo de reformas constitucionales. Claro, por supuesto. Y bueno, como parte de esto, diputado, también, si nos pudiera comentar cuáles han sido o cuáles son algunas de las prioridades que hay para el grupo parlamentario ahora que finalmente se dejó de lado esta situación donde se quería poner trabas para el avance del trabajo legislativo en Tamaulipas. Sí, mira, con la mayoría calificada, nosotros en el Partido del Trabajo y los compañeros de El Verde, y el Morena tenemos una agenda concurrente. Primero, impulsar y apoyar las reformas constitucionales que tiene en puerta la doctora Claudia Chambam, apoyarlas en el Congreso Tamaulipeco para que puedan aprobarse dichas reformas constitucionales de la Constitución Política Mexicana y además impulsar, apoyar aquellas reformas que el Ejecutivo Estatal, el doctor Américo Villarreal, plantee y además la reforma a leyes secundarias que en este periodo de octubre a diciembre, pues vamos a tener un poquito cargada la agenda legislativa con esta reforma, con las minutas constitucionales del orden federal, las constitucionales estatales y leyes secundarias. Diputado, a propósito, quería preguntarle respecto a uno de sus compañeros de legislatura, Ismael García Cabeza de Vaca. Finalmente, ¿sabe usted qué ocurrió en ese caso? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, él tiene un pendiente con la justicia. Vamos a ver qué determina o concluye finalmente el Tribunal Regional Electoral. Nosotros vamos a atender lo que ellos finalmente resuelvan, puesto que había por ahí una situación pendiente. Entonces, yo creo que no tardará en desahogarse y esperemos que el compañero tome su debida protesta de ley. Sí, totalmente lo que justo alguno se preguntaba, ¿no? ¿Qué iba a pasar con esta situación? Y recuérdanos un poquito también, diputado, a propósito de eso, ¿cuál es la situación por la cual no ha podido tomar justamente posición? ¿Cuáles son las reglas o los procedimientos que ocurren? Bueno, creo, al parecer él tenía por ahí pendientes. No pudo acudir, creo que por una situación ahí personal, pero esperemos que se integre y hacemos obviamente el llamado y exhorto para que se integren los trabajos de la legislatura 66. Hay mucho trabajo que realizar y pendiente y esperemos que obviamente asistan, ¿no? Diputado, y ya por último, si nos pudiera comentar, nos pudiera adelantar. Sabemos que hay mucho trabajo legislativo, pero en lo que respecta a sus representados, ¿cuáles son algunos de los proyectos que usted va a impulsar, que va a presentar, que va a trabajar junto con otros elementos o integrantes de la legislatura? Las comisiones que usted también, de las que forma parte. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos que usted quiere que para antes de fin de año puedan ser ya presentados ahí en el Congreso? Sí, mira, es obviamente elevar a rango constitucional los programas sociales. Vamos a apoyar la minuta que plantea la doctora Claudia Chemban. En el Partido del Trabajo vamos a seguir impulsando reformas para beneficios de los derechos laborales de los trabajadores, que el salario mínimo se siga incrementando por encima de la inflación, las vacaciones dignas, la jornada de 40 horas, que es importante para nosotros discutirla en un foro de parlamento abierto en el Congreso de Tamaulipeco y también trabajar sobre la ampliación de pago de días de guinaldo. Es decir, tenemos una agenda laboral importante. La ley Silla también, que recién se aprobó en el orden federal, la vamos a impulsar acá en el Estado para que se incorpore en la legislación local. Y es decir, entre otras, que tienen que ver con el cuidado de las infancias, la protección de los derechos de la mujer, que es importante eliminar las brechas salariales o las diferencias, y apoyar también la agenda de la doctora Claudia Chemban, insisto, sobre la protección de los derechos de la mujer y fortalecimiento. Bueno, pues ahí está. Yo quiero agradecerle por su tiempo al diputado Isidro Vargas Fernández, diputado del Partido del Trabajo, integrante de la presente legislatura en el Congreso de Tamaulipas. Por supuesto, vamos a estar muy atentos al trabajo que se realice ahí. Buenas noticias, ya los ayuntamientos ya no tendrían, ya no tendrían ese poder para ser parte del legislativo, algo para lo que no fueron, de alguna manera, pues, conferidos, ¿no? Eso corresponde específicamente al Poder Legislativo. Gracias, diputado, y bueno, pues, como siempre aquí, los micrófonos siempre abiertos en este espacio. Gracias y buenas noches, diputado. Gracias, Ángel. Saludos.